Ella huella, ella huella Te amo de todas las maneras Que imaginas tú, mi bella Eres mi luna y las estrellas Solo ríe y te alejas Baby solo somos tú y yo Dentro de la habitación Quiriendolos dar a mano No son de nuestros cuerpos Mando un felicitud Describiéndote malo Lo que este sentimiento Llega más allá de tu sol Mami solo tengo ojos Para ti mujer Y si quieres te recojo ¿Dónde está otra vez? Te amo de todas las maneras Que imaginas tú, mi bella Eres mi luna y las estrellas Solo brillan y te alejas Mami estoy en otro lugar Donde vienes pero nunca te vas Quisiera que fuera verdad Quisiera que fuera verdad Se noto con velocidad Mañana te voy a buscar Mañana te voy a buscar Porque siento algo más que emocional Lo que digan siempre es igual Vámonos de que escapemos de lo normal Vámonos de que escapemos de lo normal Porque no está igual Porque no me lastima No, al volver a empezar Y no voy a cansarme nunca Yo así lo voy a encontrar Nena yo soy así Vivo con la music No lo voy a dejar Yo lo voy a alcanzar Ay 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 Esa de llen Tan y Ay 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 Ay